Esta, se titula Morido matar, tiene que ver con la sirenita de Andersen, que no es la sirenita de Disney, es diferente, aunque también tiene todo de Disney, la sirenita no, pero esta, Nozomi, Nozomi es la protagonista de una película que se titula Air 2, es del 2010, es coreana, y trata de una moneta hinchable que pobla vida, algo que nos puede pasar a todos en algún momento, se nos cuida con vuestra bandera casita, Morido matar, el rol y la sirenita han dejado de ser lo que son, cada vez que Nozomi enjuaga con jabón de manos su vagina de plástico, hay una sirena confundida cepillando su cabello con un tenedor, Nozomi está vacía, lo sabe y lo reza, huepa, soy una moneta hinchable, un sustitutivo para aliviar el apetito sexual, cada vez que Nozomi sale a pasear, hay una sirena sin lengua, buscando la inmortalidad con un camino de cuchillas que sesgan sus pies a cada paso, Nozomi, belleta plástica y corrupta, no sabe que es envejecer, vagan niñas sus cuerpos de mujer recién nacidos, vagan niñas solas sus cuerpos de mujer mutilados e imperfectos, vagan niñas solas sustituibles pieza por pieza sin hablar, y bailan, bailan sobre el vidrio de cientos de botellas vacías rotas, bailan en la oquedad del amor perdido, entre el vacío, el amor, la muerte y la soledad, solo puede venir la hoja afilada, el pinchato por el que escape el aire, por el que escape la sangre, por el que escape la vida, por cada nozomi desinfada entre manzanas, esmosa, hay una sirena concluyendo que al final de lo que se trata es de morir o de malar.